Música 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 Ha llegado el momento de presentar a la banda de Autocontrol Hace 36 años llegamos a verlo Con nuestra propia banda de músicos norteamericanos Pero esta vez quisimos presentar el talento peruano El talento de músicos peruanos que sí lo pueden hacer como los internacionales ¡Es la batería! ¡Miguelo, mirado! ¡Nuestros aplausos! ¡En el bajo de gloria! ¡Saltender's Big Ball! En los telados, mi querido hijo, nuevo hijo, Pablo Castillo En la segunda etapa, en los saxos En los viejos santinos, mi otro hijo ¡Espira su ruña! En los coros, en los coros tenemos a dos grandes cantantes, dos grandes artistas, hermanos de ellos ¡Edwin Alexander y Tomo Kuh! ¡Buenos aplausos! También quiero agradecer a la oportunidad de hacer y presentar a los cojones de los artistas esta noche Y hace 36 años también Bueno, ya presentamos más o menos a todos Pero tenemos que invitar al arquitecto de barromotrol El arquitecto musical El hermano que nunca tuve Mi gran amigo ¡Díctor Arturo Marrientos! Muchas gracias Y ahora quién le toca presentar La voz que ha identificado a los profesores a través de 36 años por toda Latinoamérica Mi hermano Como dice el hermano que nunca tuve Es el Chucuito de Punta del Callao ¡Guardia Marrientos! ¡Guardia Marrientos! ¡Guardia Marrientos! ¡Guardia Marrientos! ¡Gracias! ¡Gracias!